Muchas gracias por su compañía. Entre las informaciones le vamos a contar que una diputada de oposición afirma de que va a presentar más denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en Dirkabi. Surgen más denuncias de supuestos hechos de corrupción en Dirkabi. Con documentación en mano, la senadora Carmen Eva González brindó un informe. Hoy voy a informarles de dos nuevos casos que se han dado. Uno que hace referencia a Pando, una movilidad que ha sido incautada por supuestos delitos del narcotráfico y cuyos ocupantes, miembros de Dirkabi, que se encontraban en posesión de esta movilidad manejando, utilizando, lo dejan estacionada, se van a comer y a beber en horas de trabajo y la movilidad es robada. Pero no solamente ello. Hay otro caso. El caso del hermano del gerente general de Boa. Es dotado de una movilidad de bienes incautados de Dirkabi. No hay inventarios de gestiones anteriores. Vamos a presentar todas estas denuncias ante el fiscal general del Estado, quien tendrá la obligación de investigar de manera minuciosa. Por su parte, asambleístas del Movimiento del Socialismo afirman que es trabajo del Ministerio Público procesar a los directos responsables, manifestando que no se encubrirá a nadie. Si las personas han incurrido en este acto de corrupción, tienen que ser sancionados. Sean militantes, sean simpatizantes, sean exautoridades nacionales, departamentales, pero tienen que someterse a la justicia ordinaria y eso es lo que se está cumpliendo con el tema de Dirkabi. Aquí no se tiene que tapar ni azules ni blancos, sino que tengan que caer las personas porque actúan en forma personal, son funcionarios públicos. Si han cometido errores, tienen que pagar. Estamos nosotros como para fiscalizar. Según informe de la senadora Carmen Eva González, existen 1.600 viviendas, 6.000 motorizados y 150 avionetas, además de más de 1.000 cabezas de ganado, de lo cual se ha pedido un informe de su destino de todos estos bienes.